Hola gente de Youtube, bueno después de de una semana sin PC y sin poder subir un nuevo video, vengo con la tercera parte de consolas de generación llegando a la época de los 8 bits, bueno iniciemos. Después de que América del Norte se sumiera en el crash dando como resultado la crisis del videojuego de 1983, muchas industrias americanas tuvieron que dejar la producción de consolas, este momento lo aprovechó la compañía japonesa Nintendo para hacer lo que sería su jugada maestra. Lanzar la Famicom de Nintendo al mercado en 1984, que poco después de su rediseño fue conocida mundialmente como Nintendo Entertainment System. Dos años más tarde la compañía Sega lanzaría su primera videoconsola en territorio japonés a la que llamaron Sega Mart III, esta videoconsola se comercializó mundialmente con el nombre de Sega Master System. Muchas personas creen que esta es la primera generación de consolas, sin embargo las consolas de la generación anterior también usaban 8 bits, no fue hasta el final de esta generación cuando la gente empezó a etiquetar las generaciones con nomenclaturas de bits, en parte esto se debió a que la gente quería diferenciar las consolas de 8 bits y las de 16 bits. Esta generación se conoció como la era de los 8 bits. Bueno, después de un pequeño resumen de la tercera generación, les hablaré de las consolas que la conforman que son Nintendo Entertainment System barra Famicom de Nintendo. Sega Master System de Sega. SG, 1000 Mark II de Sega SG, 1000 Mark III de Sega. Atari 7800 de Atari. Epoch Cassette Vision de Epoch. Y como ya hablé mucho les presentaré a mi nuevo asistente. Así que presentate y sigue el video, mientras yo estoy en cara libro XD. Hola a todos, soy Mr. No, XD y soy el nuevo ayudante de Luis Milenio en sus nuevos videos, ya que Luigi está de vacaciones pagadas a Acapulco XD. Así que sigamos con el video, hablaré primero de la más exitosa consola de esa generación, y la que puso en la cima a Nintendo, nada más y nada menos que Nintendo Entertainment System o Nintendo NES, es una videoconsola de 8 bits perteneciente a la tercera generación en la industria de los videojuegos. Fue lanzada por Nintendo en Norteamérica, Europa y Australia entre 1985 y 1987. En la mayor parte del continente asiático, se la conoció con el nombre de Family Computer. Está considerada como la videoconsola más exitosa de su época, y contribuyó a revitalizar de forma significativa la industria estadounidense de los videojuegos, la cual había sufrido previamente una debacle financiera, que ocasionó que varias empresas especializadas quebrarán, además de establecer el nivel estándar para consolas posteriores en aspectos primordiales como el diseño de cada juegón. Y planteamiento de mandos. Bueno después de no más de un año, sacaría su nueva consola, a Sega Master System, comercializada en Japón bajo el nombre Sega Mark III, es una consola de videojuegos de 8 bits basada en cartuchos, que fue producida por Sega para competir con la Nintendo Entertainment System. Aunque estuvo muy por detrás en ventas fuera de Europa y Brasil, la experiencia sentó los cimientos para que Sega continuara con su liderazgo en esos mercados durante la siguiente generación con la Mega Drive. Bueno Nintendo y Sega ya tenían una consola en competencia, ¿y qué pasa con Atari y su nueva consola? Bueno ellos tradaron un año más y en 1986 saldría Atari 7800, en busca de mejorar las ventas del Atari 5200 por parte de Atari. La Atari 7800 fue la sucesora de la consola Atari 5200 o Super System, en un intento de Atari de recuperar su supremacía en el mercado de la videoconsola frente a sus rivales locales Intellivision y Colecovisión, y al desembarco japonés de la Sega Master System y Nintendo NES. Fue desarrollada durante el año 1983, y es lo que se supone que debería haber sido la 5200, un sistema retrocompatible con la consola Atari 2600, con un chip gráfico mejorado. En todos los aspectos se supone que es la mejor máquina de las consolas de la serie 1000 de Atari, pero no lo es de las consolas de Atari de 8 bits, ya que se sitúa por detrás de la Xex, ya que ésta es un ordenador hecho consola, y la 7800 es una mejora de la 2600, de manera que el chip de sonido de la 5200 y la Xex es el Pokéi. Bueno, como dato curioso el Atari 7800 tuvo los primeros juegos del fontanero Mario, que fueron Donkey Kong y Mario Bros. Bueno, gracias a Mr. No por ayudar en el video, pero ahora me toca hablar de la última consola, la Atari X Video Game System, o Atari X, es una consola de videojuegos lanzada por Atari Corporation en 1987. Basada en el microordenador Atari 65G, la Xex es compatible con la biblioteca de software de las máquinas de la familia Atari de 8 bits. Adicionalmente, esta consola es capaz de operar también como computadora completa, añadiendole diversos periféricos, como un teclado especialmente diseñado para tal fin. Se comercializó un pack simple que incluía la consola con un joystick y un pack de luxe con teclado, joystick y la pistola Atari XG-1. La consola fracasó en el mercado y fue sucedida por la Atari Jaguar, introducida en 1993. Bueno hasta termina el video, ya casi se está viendo como Nintendo y Sega toman posición mayor que Atari, además de que la industria empezaría a buscar nuevas formas de ganar a los consumidores, ya vendrá la cuarta generación y una parte especial donde se habla sobre las consolas portátiles desde sus inicios. Sin nada más que decir nos vemos en próximo video, comenta y suscríbete, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!